A todos ustedes, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con el Fondo de Aboño a Periodistas, y yo también con Carlos, a todos ustedes, en esta jornada integral de atención a periodistas, y preside esta reunión de trabajo con la representación del licenciado Héctor Asturillo Flores, Gobernador del Estado, el Coordinador del Seguro Popular, licenciado Heriberto Huigochea Vázquez, la Secretaria de Desarrollo Social, licenciada Alicia Zamora Villalba, la Secretaria de la Mujer, Gabriela Bernal Reservis, el Maestro Andrés Solís Álvarez, el Representante de las Asociaciones Periodísticas Ante el Fago, Salomón Cruz Gallardo, el Subsecretario de Política Social, Manuel Ayorbe Aguayo, el Director General del Museo Interactivo de la Misma, Gobernal, Goblete Penazquez, la Responsable, el Notario Público Número 2, el Licenciado Emilio Ortiz, agradecemos la presencia de nuestra amiga Lisset López Uriel, y lo más importante, la presencia de las periodistas y los periodistas que están incluidos en el Fondo de Apoyo a Periodistas. Le pido, por favor, el uso de la palabra al Subsecretario de Política Social, Licenciado Manuel Ayorbe Aguayo, tenga bien hacer uso del micrófono. Adelante, Subsecretario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy quiero comentarles que este grave esfuerzo que ha hecho la Secretaría de Política Social por instrucciones del Revolvador, respecto a la que dirige de la empresa, es para dar atención invenenable a todos nuestros militares. Quiero comentarles que todos los esfuerzos que esta Secretaría ha hecho a la Secretaría de Política Social ha sido siempre en base a la normativa aplicada en la Ley 463, un reglamento de la regla de la educación. Quiero agradecer también a los miembros del Comité Técnico que, por supuesto, la Nación, en más de dos reuniones en el 2016, fue determinante para poder llegar a cumplir esos esfuerzos muy bien. Los aumentos de cada uno de ellos, las políticas, ingresando a la gran fuerza de grasa de los miembros para los ciudadanos, es decir, es un esfuerzo que la Secretaría de San Juan de Villalba sensiblemente y respetuosamente para todos los miembros del Comité Técnico, como es que hoy me han incluido a mí y a esta Secretaría y a la Secretaría de San Juan de Villalba y a todas las personas que colaboramos con el fondo de apoyo que yo he dedicado, en buscar siempre más para poder destacar a ustedes todos los beneficios y un extra. Yo quiero agradecerles también a todos los participantes y a todos los participantes un grado de los esfuerzos y muchísimas gracias a todos y muchas gracias a todos. Gracias, licenciado. En esta jornada integral de atención a periodistas, les pido de favor el uso de la voz a Salomón Cruz Gallardo, representante de las Asociaciones Jurísticas del Atenfán. Buenas tardes. Agradezco el recibimiento muy profundamente de la Secretaría de Intermeyerista. Muchas gracias. Distinguidos funcionarios del Gobierno y del Estado, Secretaria de Desarrollo Social de la Universidad Zamora Urbano, gracias por la oportunidad de salud Gracias por ver este evento tan importante para los periodistas. Deseado en el México, lo che a más que, representante del ciudadano, o mejor, del Estado, deseado a ellos, a sus diputados, gracias por acompañarnos en este evento. Quisiera anotar a cada uno de ustedes, pero la verdad que no existe tiempo porque se ha demorado este evento. Pero sin duda alguna, quisiera agradecerles a todos ustedes su presencia en este evento. Quisiera decirles que a lo largo de un año de esta administración, o es decir, el primer año, se ha trabajado intensamente en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, cuya titular, la licenciada Alicia Zamora-Migarra. Debo decirles que en el trayecto del ejercicio fiscal 2016, realizamos un inmenso trabajo. Y ese trabajo se ha traducido para el bien de los periodistas del Estado de Janeiro. Obviamente, para los apoyados al fondo de apoyo de los periodistas. Quisiera agradecer profundamente a la Secretaría de Desarrollo Social, esa entrega, esa disposición que ha metido para con los compañeros periodistas. Porque ha sido una persona muy preocupada para que todos los eventos, que todos los beneficios de los compañeros periodistas se entreguen oportunamente. Entiendo que algunos no se han entregado, pero no merecen las circunstancias de la Secretaría de Desarrollo Social, sino porque muchas veces algunos compañeros no cumplen con los requisitos para que se entreguen los beneficios. Pero quiero decirle, señor licenciado de la Secretaría de Desarrollo Social, del gobierno del Estado, la licenciada Alicia Zamora Villarra, está atendiendo sus instituciones. Es decir, está llevando a la validad, está cumpliendo a la validad todo lo que establece la ley 4.63 del bienestar integral de los periodistas de cabrero. Incluso dentro de esos beneficios, algunos no son contemplados en la propia ley, simplemente son acuerdos del comité técnico y que también con la misma disposición de la licenciada Alicia Zamora Villarra se les van dando todos esos apoyos. Enhorabuena, muchas felicidades a todos los compañeros periodistas en este 2017. Les deseo muchas revisiones, pero sobre todo mucha salud y gracias, gracias por estar con nosotros en este importante evento que es la jornada integral de acusión a periodistas del Estado de Cabrero. Gracias, muchas gracias, Salomón. Vamos a empezar a la entrega de apoyo. En relación al apoyo de Lentes, repito de favor a los integrantes del presidio, tengan a bien pasar Armando Flores Jiménez. Pasa Armando Flores Jiménez. Lentes, natividad, Esquivel González. Armando. Vamos a dar un aplauso fuerte ya, Armando, para que en el Tierra en el Tierra en el Tierra. Gracias. Lo entrega ahí el deseo de Alberto de Cochea, licenciado José Zamora. Gracias, Salomón. Gracias, Armando. Gracias, Armando. Miguel Ángel Cervantes Gómez. Pasa ya, Miguel Ángel. Miguel Ángel Cervantes Gómez. Vamos a hacer la agenda. Bien, Miguel Ángel. Bien, Miguel Ángel. Bien, Erdo. Excelente. Bien. Marco Antonio Villegas de Coapa. Pasa ya, Marco. Marco Antonio Villegas de Coapa. Marco. Agámbrenlo. 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 Gracias, Juan Antonio Villegas de Coapa. Bien. Domingo Francisco Reyes. Domingo Francisco Reyes. Adiós. S Offi. Adiós. Domingo. Adiós. Domingo. Adiós. Domingo. En el seguro popular. Domingo. que en los Estados Unidos pasa para el Seguro Popular Marta Antonio Muñejas de Canapa Marta Antonio Muñejas de Cuapa es de Cuapa pasa para el Seguro Popular Seguro Popular la vez en el Seguro gracias Marco Pablo Rosos Sánchez Pablo Rosos Sánchez de la Universidad de la Universidad Zamora y de la Universidad Vázquez gracias a Mara y a Vicente también está con nosotros y sigue Juan José Guadarramán por ello Juan José Guadarramán ahí está Guadarramán Seguro Popular también para Lan Zahid Ramírez Jiménez Lan Zahid Ramírez Jiménez Seguro Popular ahí está ¿dónde está? con la mano que la más salida de Javier Jiménez Lisset Lisset López se entrega Lisset bien, gracias Lisset Jorge Reynada Mariana Seguro Popular Jorge Reynada bien registro civil Jorge Amara Amara licencio en Icatipa aprovechen Amara licencio en Icatipa con las credenciales que se le da registro civil correcciones aclaración Anita Martínez López Pásale por pase por favor por su planta ya corregida Anita Martínez López Pásale Anita de este lado bien licenciado Anita Martínez López lo hace entrega licenciado y se prepara por favor José Clemente así llega Reynada es una aclaración de fecha es importantísimo este documento para cualquier trámite de cédula de comunicación pasaporte centro de la López licenciado Heriberto Huibuchía Vázquez por buscar el seguro de vida de manera simbólica llegamos a Carlos Eduardo Luis Moreno Carlos Cajamulco muchos años en el periodismo Camino Ortiz de siete de una familia que hoy es un gran espectador de la comunidad Juan José Romero Ramírez Juan José Romero Ramírez la entrega la entrega la entrega de la mujer Juan José Guadarrama Pásale Guadarrama Gracias Francisco Francisco Magaña de Jesús Juan de Segur de Vida Francisco Paco 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 Felipe Ángel Zahora Recuerden que es moneda psicológica que nos vimos en un protocolo Felipe Ángel Sabora Felipe se le entrega su buen sacrificio de vida También a José Antonio Mundo Estrada José Antonio Pásale Repito Vamos a dar un aplauso fuerte Es importante este apoyo se le entrega de vida a nuestras familias Andrés y Mauro Gustavo Marquina Andrés Andrés y Mauro Gustavo Marquina Y pasa al ejército seguro y lo suponiza con el aplauso de todos y con respeto para María Guadalupe Acuña Mastache Pásale Rubita Acuña y recién el aplauso de todos nosotros El seguro que viene Cheque por reembolso Gastos médicos Pasa por favor concepto gastos médicos por cirugía de pierna Francisco Arellano Escobar Conchito ¿Será su emplea? ¡Solidio! 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 Que fué de seguridad de pierna Despacito Despacito Vamos a expedir a Lulita Un aplauso a Lulita Gracias a Lulita Acuña ¡Lulita Acuña! Lulita Acuña Y Francisco Arellano Escobar ¡Mario! Conchito Arellano 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 ¿Nombre del comandante? Bien ¡Ánimo! ¡Síguro! ¡Precio! Gracias a Lulita Acuña y más Comandaciones Llamamos a Griset Claudia Flores Gracias a Lulita y a Lulita Acuña Gracias a Lulita Acuña Gracias a Lulita Acuña Le queda a Lulita Acuña ¡Lulita Acuña! ¡Lulita Acuña! ¡Lulita Acuña! ¡Lulita Acuña! Gracias Y lo fuerte es que estoy en el fondo y a todos los que me gusta Les pido de favor tomen asiento porque va a ser uso de la palabra un integrante del FAM de Chilagua para hablar a nombre de todos ustedes y agradecer las atenciones y los apoyos integrales a este fondo Llamamos al micrófono Arelis Barrera Marcelino ¡Adelante! ¡Adelante! Buenas tardes compañeros y compañeras apreciados todos al fondo de apoyo a periodistas en este estado de gobierno bueno me han invitado a un testimonio de manera muy personal como integrante y apriada de este bonito programa por qué lo llamarlo además con mucho cuidado y de verdad y de verdad es un programa de manera personal que ha sido recibido durante este tiempo que me he mantenido dentro de ese programa y también tuve la oportunidad de ser representante de comunidad técnico del FAM y de verdad le invito a todos mis compañeros y compañeras a que también se abran las puertas a las mujeres es una oportunidad de ser integrante y era la única mujer entre todos los hombres y compañeros entonces yo me decía por qué más dos oportunidades a las mujeres donde están nuestras compañeras de todas las regiones también es un programa que nos permite ir con los gente y descubriendo todos estos apoyos que nos brinda el gobierno del estado de gobierno a través de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría que por personal me da mucho gusto ver cómo este programa cómo a favor se va fortaleciendo y ojalá nosotros los negociados pongamos mucho de nuestra parte y que también nosotros apoyemos y seamos parte de este fortalecimiento a este digno programa de ayudar es sentirse pues orgullosos orgullosos de tener este programa ya que es el único estado en todo nuestro país que contamos con este beneficio y con este programa de verdad de verdad de no la buena a todos mis compañeros beneficiados yo también soy una voz de testimonio que actual ha recibido apoyo de fondos en años anteriores y con este programa de vivienda muy bonito ojalá sea de comunidad y por ahí ya se comenta de poder ingresar a otro programa de vivienda es de verdad es de verdad es de verdad una decisión para todos nosotros nuestros familiares y sobre todo ver nuevos servicios que la secretaria la licenciada Alicia Sancora que hoy la tenemos aquí y que de verdad la acuerdo que todos ven para que este programa se siga fortaleciendo e ir beneficiando a más compañeros de todas las regiones y de todos los micones también decirles que no es un papel tan fácil estar como representante así es que yo les pido que todos los integrantes de verdad que apoyen a sus representantes no es nada fácil es el tiempo que se da de manera gratuita el apoyo no da palabras a los representantes entonces de verdad que hay que apoyar a los representantes y por la vuelta y pues bueno gracias por darme esa oportunidad de poder decir esas palabras que yo siento y bueno pues es una experiencia bonita y hay que echarle todas las ganas para ser de un gran programa y que sea un voto de un pueblo que podamos presumir por todos los jocones que me hizo gracias 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 a él María 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 de las promesas del periodismo no le pido de favor a la licenciada Alicia Zamora Villano secretaria de la red social tenga bien hacer uso de la palabra adelante yo quiero hablar muy buenas tardes nunca sé que están desesperados están desesperadas porque finalmente ustedes tienen que seguir con su trabajo pero yo quiero decirles algo este día es para ustedes esta mañana en casa de la casa de ustedes la casa del pueblo de la casa de la casa establecido para su atención yo les comentaba cuando me entrevistaban que yo entendía que les interesaba mucho la nota y poder trabajar las noticias para el día de mañana pero el gobierno del estado el gobernador Héctor Ascudillo tiene una preocupación especial por el bienestar de ustedes como profesionistas del periodismo como profesionales de la palabra pero también tiene una preocupación muy importante y especial por su familia por sus esposas por sus hijos por sus esposos directamente por sus familiares por ello yo agradezco mucho que el día de hoy nos acompañe el representante del gobernador y que les traiga un saludo de parte del que hizo posible la jornada del día de hoy y me refiero al licenciado Héctor Ascudillo Flores gobernador constitucional gracias licenciado Heriberto porque el día de hoy nos acompaña en la presentación gracias a la licenciada Gaby Lentrán secretaria de la mujer gracias al representante de las organizaciones al compañero sano gracias también al maestro Andrés Solís que ha impartido los gustos del periodismo de multimedia en todas las regiones gracias también al subsecretario Manuel Añorbe gracias al don Mario Emilio Ortiz gracias gracias al director del Museo Interactivo de la misma gracias a la licenciada Amara directora de la misma y gracias a la asesora de medios la licenciada Alicia no fue muy bien pero gracias a ustedes a las organizaciones que nos vienen a representar está a nuestro compañero Alejandro de Tijuana yo no lo vi pero no sé si es Alejandro gracias de Tijuana a Enrique González mi paisano representante de la organización de Chilamba Enrique ¿dónde estás? muchas gracias gracias a Juan Donico Rodríguez Jiménez de Tierra y la Tierra Juan Donico gracias a Andrés Arias jurado de la organización de Acapulco no lo veo el señor Arias gracias señor Arias gracias a Juanita Lobato representante del club de periodistas Juanita muchas gracias gracias a José Julio Maté Vázquez representante del sindicato nacional de redactores en la elección de Acapulco gracias compañero Julio muchas gracias también a Javier Ruiz de la organización de Tazco todos ellos integrantes y representantes igual que nuestro amigo Sano Cruz representante solamente tres avisos parroquiales y nos vamos vamos a escuchar el mensaje del licenciado Eliberto Cocochero miren ustedes les vamos a hacer entrega de lo que es la póliza de vida por un seguro por trescientos mil pesos les estamos haciendo también entrega de una póliza de gastos vulnerables cuyo monto es de treinta mil pesos beneficiando al córguen a hijos de los de veinticinco años estamos entregando también una póliza de seguro de gastos médicos con un monto de cincuenta mil ese seguro es póliza solamente está para casos de accidente de manera oportuna tenemos también el beneficio de diez mil pesos para gastos a través de una factura será a través de un reposo también tenemos apoyo por el que vieron en este momento se les apoya en condiciones especiales hemos acompañado a compañeros con alguna afectación de carácter de salud importante que nos acredite que es una emergencia se les ha apoyado también y de la misma manera tenemos becas para preescolar becas también para congurarnos perdón de mantenidad por un monto de veinticinco mil pesos de esa manera queremos informarles a ustedes que la instrucción del gobernador del estado licenciado Héctor Astudillo Flores ha sido la preocupación de la atención integral para todos ustedes por eso quisiera agradecer la presencia del licenciado Héctor no solamente como representante del gobernador sino en su realidad del director del seguro popular gracias porque él nos mandó el módulo que tenemos nosotros aquí a nuestro lado derecho para que ustedes y sus familias puedan ser beneficiados por el seguro popular desde aquí un saludo y un agradecimiento a la señora el sede del cargo de estudios que nos mandó el módulo para lentes que el día de hoy les hemos entregado y que de manera gratuita tengan una jornada para beneficio de todas y todos ustedes los que hayan hecho su examen se hayan efectuado el examen les vamos a entregar los lentes en iguala de la independencia que les estamos invitando para una convención estatal el día 9 10 y 11 de febrero y ahí les vamos a entregar los lentes y las credenciales un saludo y un agradecimiento también al licenciado Florencio Salazar Adález porque ha autorizado que a través de la coordinación técnica estatal de registro civil cuya responsable titular de la maestra María Inés Huerta Pegueros nos haya permitido este módulo de registro civil para atención de carácter de carácter administrativo y muchas gracias al notario número 2 al licenciado Emilio y su nivel la disposición porque hoy haya preparado que haya dispuesto este módulo de asesoría notarial de esta manera que el gobierno que encabeza ECO los judíos Flores les ofrece a todas y todos ustedes esta portada de atención integral para los periodistas y los esperamos Dios mediante en la convención estatal en Tijuana de la Independencia insisto los días 9 10 y 11 de febrero se les va a apoyar económicamente con el traslado con el hospedaje y la alimentación de los 3 días enhorabuena enhorabuena y felicidades que tengan en mi pena un año de bendiciones y de éxito profesional muy buenos y gracias a todos por su presencia gracias secretaria le pido de favor al director del sector popular licenciado Elimerto Bricochea Vázquez tenga bien dar el mensaje del señor gobernador del estado Héctor Estudio Provisional Muchas gracias Muchas gracias compañeros y compañeras a los medios de la comunicación integrantes de este importante fondo de apoyo a periodistas quiero en principio cumplir fielmente con la enmienda del gobernador director Estudio Flores de transmitir a todos ustedes el saludo respetuoso y decirles que este evento estaba programado con anticipación pero que durante la semana se preparó de manera urgente la reunión de la colada y es por eso que él no se encuentra en estos momentos él me ha pedido que les expresen que en el gobierno de Héctor lo ha pedido Flores se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para estar cerca de las demandas y cerca de las necesidades de todos de todos los grupos sociales pero particularmente este grupo que se dedica a esta importantísima tarea periodística porque son grupos que no tienen la oportunidad de poder cotizar muchas veces en el ISME no pueden cotizar en el seguro social y por lo tanto en el sector o en el campo de la seguridad social no tienen ustedes las oportunidades que hoy gracias al esfuerzo gracias a la coordinación que actualmente realizó la Secretaria de Desarrollo Social Alicia Zamora gracias a eso hoy es posible que ustedes en esta jornada integral de atención puedan recibir y arrancar prácticamente un paquete de beneficios que muchos van a ayudar en el desempeño de sus actividades yo quiero comentar brevemente en el caso muy especial del seguro criminal quiero decirles que los beneficios que hoy están recibiendo ustedes compañeros y compañeras de los medios de comunicación son apoyos que están dentro de un catálogo de atención y unidades que también tienen que ver con temas de enfermedades crónicas importantes como ese cáncer déjenme comentar brevemente que hoy por mes primer y por instrucción del gobernador de Corazónillo estamos a punto de acreditar el primero penal para que pueda atender a los beneficios del seguro popular en la primer causa de fallecimiento de Guerrero que son las cartografías isquémicas hoy van a contar todos ustedes con ese servicio un servicio que está dentro del fondo de gastos de protección de gastos catastróficos que son costos directamente que lo va a pagar la federación ese solamente es un ejemplo otro es precisamente el seguro de vida el seguro de vida que hoy ustedes están recibiendo de manera simponical y que también los van a entregar a todos ustedes para que durante todo este año puedan ustedes tener recursos y que no las tiene la economía familiar decirles que yo estoy convencido de que con estos esfuerzos que realiza el gobierno del Estado pero desde luego con el trabajo que ustedes están realizando como responsables de formar la opinión pública del Estado yo creo que en el 2017 nos esperan cosas muy importantes fundamentalmente para estos problemas que nos aquejan problemas como la violencia problemas como la inseguridad y en donde ustedes como responsables de la difusión son precisamente quienes van a poner en algo y van a poner las palabras los documentos las noticias que deben de ayudar para que podamos resolver este tipo de problemas de carácter social yo creo que el tema de la violencia es un tema recurrente hoy en los medios de comunicación esperemos que con el paso del tiempo en estos meses donde se están haciendo muchísimos esfuerzos dejen de ser la ronda roja dejen de ser la ronda que lastima y que desafortunadamente hacen creer a la ciudadanía una opinión que desafortunadamente ocurre en muchas latitudes del mundo y desde luego del país yo hago votos señores compañeros de los medios de comunicación porque ustedes puedan lograr hacer de su profesión de su comunicación una comunicación más crítica una comunicación de autocrítica una comunicación de señalamientos pero también de reconocimiento en los esfuerzos que realiza el gobierno que encabeza Héctor Mastudillo Flores sabemos que las cosas son complejas sabemos que las cosas no se arreglan de la noche a la mañana ustedes tienen que ver para poder incidir para poder mejorar el ambiente para poder mejorar la visión que tiene el guerrero que viene a visitar sobre todo para poder fortalecer actividades importantes como el turismo y sobre todo es la generación de empleos la generación de empleos depende mucho de la certidumbre a la que puedan venir los inversionistas y creo que esa es una tarea especial y un capítulo pendiente que tienen los medios de comunicación para poder dar la certidumbre con su visión a la gente que puede venir aquí en el Estado de México finalmente decirles que este año sea un año de prosperidad para todos para sus familias para ustedes una felicitación a todos quienes participaron en esta importante jornada acompañarnos y nuestra representante de las asociaciones periodísticas ante el fondo de apoyo a periodistas muchas gracias muchas felicidades gracias a nombre del gobierno del Estado muchas gracias vamos a decirles que este van a entregar esas pólizas en sus lugares en sus lugares y los lentes los va a entregar a la licenciada junto con José Miguel Hernández lentes y las pólizas se les va a entregar 40 mil pesos en caso de alguna exigencia la cobertura no es que estoy refiriendo al monte pero a los que por ejemplo había sido en el sentido de que si hay una determinada edad los periodistas ya no son beneficiarios aquí nosotros estamos pagando una póliza con recursos del Estado por más de 450 beneficiarios la póliza con un costo de más de 1.5 millones de pesos se asegura de manera colectiva nos pasó con un compañero Clavel se acuerdan que murió de 80 días nosotros tuvimos nos tardamos como 40 días en darle el equivalente porque porque tuvimos que acreditar que el compañero estaba con anteriormente asegurada entonces cuando se adquiere una póliza de manera colectiva nos cobran una cantidad adicional con los mayores de 65 años pero no se aseguran de manera individual se aseguran de manera colectiva pero si tuvieras aquí está el representante de la empresa para que pueda dar constancia de ello de que nosotros hemos pagado en tiempo y forma ahorita vimos una persona de Peloloapan de 83 años que está en el seguro pero requerimos que la póliza la tenga la familia nos designe a los beneficiarios para que esta portada es para que esté todo en tiempo y forma porque cuando llega la emergencia andamos todo el mundo corriendo porque nada estamos preparados para un desenlace complicado hay una nueva etapa del fondo de apoyo a los periodistas con Alicia Zamora sobre todo esta parte que hoy estamos observando registro civil lentes todo este tipo de cosas que parecen pequeñas pero que son necesarias no es una instrucción muy precisa del gobernador de que la atención que se le dé a los sectores no solamente a los periodistas que se les dé a los sectores ya integral porque finalmente cuando se asegura por ejemplo en el caso de los adultos mayores la transferencia económica que ya la ha asegurado el gobernador hace falta la atención nutricional la atención geriátrica la atención de recreación yo quiero que el mensaje para ustedes sea que así como ustedes cubren la noticia de los becarios o cubren la noticia de los discapacitados ustedes también son un sector a las que el gobernador Héctor Asturillo les está dando una atención integral muy bien pasemos a la política social se dice que la política social con Héctor Asturillo Flores va por delante ¿cómo es esto? que ante las circunstancias del Estado siempre sufrir el privilegio del gasto público que es el sector social ese es el privilegio ante un Estado con 2.7 millones de pobres entre pobres moderados y pobres extremos quiere decir que 7 de cada 10 guerrerenses se encuentran en pobreza entonces tiene que ser una política social enfocada a esos sectores ya se explotó el presupuesto de ingresos para 2017 ¿cómo vamos en el presupuesto? ¿no toca a la política social? ¿no se va a contraer la política social? los presupuestos son iguales que el año pasado no hubo incremento el reto es que ese presupuesto se cumpla al 100% y hay programas como el Fondo de Apoyo a Periodistas que la fuente de financiamiento es estatal está en base a la recaudación que se hace en el Estado en base a los impuestos de todos los guerrerenses ahí es donde tenemos el riesgo de que en ocasiones se retrasan los programas porque no se logra alcanzar la meta económica mensual pero el gobernador ante todos los gastos que tiene el Estado siempre le ha dado prioridad al gasto social agradecerles y decirles que la instrucción del gobernador es que los periodistas todos ustedes estén atendidos de manera integral que a nosotros nos interesa la atención de ustedes como profesionales del periodismo pero también la preocupación del gobernador Héctor Astudillo su familia la oportunidad de hoy es que ustedes piensen también en su familia en su esposa en sus hijos y en sus padres gracias muchas gracias